Bueno gente, estamos en este sector La Colina, que también está bastante bonito, decorado, alusivo a esta época navideña. Medios Plácido te informa dentro del marco del concurso Decora tu Sector, que organiza la gobernación provincial, que encabeza la gobernadora civil licenciada Oliva Castillo de Perarta. Y ustedes están viendo cómo está este sector de entrada. Nos encontramos con el tradicional lechón. Seguimos para arriba, sector La Colina, Medios Plácido te informa, allí tienen. Ah, pero mira, este muñeco de nieve, así se le conoce. Ahí vemos que está hecho de vasos plásticos, lo que se conoce como vasos cerveceros, abajo, y vasos cafeteros, vasos de cerveza y vasos de café. Pequeño arbolito. Seguimos recorriendo este sector. Ya un poquito tarde de la noche, la gente en este sector realmente, como uno dice, se recoge temprano. Seguimos viendo hasta llegar al final de la calle. Oh, wow, esto para arriba está chulo, 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 muy bonito, muy hermoso. Vamos a seguir grabando. Bueno, seguimos viendo el sector La Colina. Los muñequitos, véanlo bien, los muñecos de nieve. Mundo mágico. Tenemos en el canal de YouTube otros sectores, recorrido que hemos hecho. Tanto la Jessica como la Clavellina. Vamos a seguir visitando otros sectores, como lo son los monos en Sabana Larga. Ok, túnel navideño. Estamos en el túnel, señor, el túnel de La Colina. Véanlo ahí. Véanlo ahí. Oaxaca. Muchas luces. Ambiente navideño. Vean los detalles. Sector Las Colinas. Sector Las Colinas. Se puso activo en Navidad dentro del marco del concurso. Decora tu sector que organiza la gobernación provincial. Medios Plácido te informa. Se lleva siempre las incidencias de todo lo que ocurre en San José de Ocoa. No solamente en un solo ámbito noticioso, sino en todo lo que tenga que ver con lo que es el quehacer Ocoa. Fíjese el túnel. Qué bonito está. Me gustó. Me gustó muchísimo el túnel. Me encantó. Vamos allá. Vamos a ver el árbol allá de Navidad. ¿Qué te parece esta decoración? Lo mejor que hay, hay creatividad. Aquí está todo, colorido y creatividad. Creatividad y colorido. Vamos para allá. ¿Y usted qué piensa? Todo lo mejor que se ha hecho porque hay mucha actividad. Rescatando la Navidad, el concurso de Cora tu sector que se hace por disposición de la gobernadora Oliva Castillo de Peralta y la gobernación provincial. ¿Cómo tú ves esa iniciativa de la gobernadora? Eso está bien por ellos. Esa es la mejor gobernadora que ha pasado por ahí. Es lo mejor. Bueno, está bien. Jefe, ¿y usted qué opina de la iniciativa de la gobernadora de este concurso? Eso es lo mejor que ha pasado por aquí ahora mismo, el PRM. Ok. Eso es lo mejor. Este sector, hermano, Dalís, ¿cómo tú ves el sector de cara al concurso? ¿Tú crees que se lleve el primer lugar, los 100 grandes? Mira, Placito, buenas noches primeramente, Placito. Si tú te fijas en el barrio, ¿cómo te ha decorado? Que es natural. Es una cosa natural. ¿Tú estás seguro que este barrio se lleva el primero? Porque todos lo tienen natural, todos. No hay cosas como... Te voy a decir, en otro barrio. En otro barrio tú ves que lo que hay es mucha luz y muchas cosas, pero aquí tú estás mirando que es natural. Ay, espérate, espérate. Se me va a hacer un chisme, una vaina aquí, la vaina. Espérate, 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 espérate. Ay, ay, ay. Oye, ese hombre está picante. ¿Tú estás oyendo lo que está diciendo ese hombre? ¿Estás de acuerdo con eso? Espérate, espérate, espérate. Déjame yo defenderme aquí, espérate. Déjame yo defenderme. No, mi hermano, mira, yo me devolví para que tú entiendas el concepto de la cuestión. El asunto es que este concurso, Odaliz, es un asunto para unir a la familia Ocoeña, recatar la tradición. Y ustedes tienen todo el derecho de empujar su sector. Yo en mi posición no tengo ningún sector favorito, simplemente estamos yendo a los sectores, haciendo lo mismo, un recorrido para que la gente venga luego de ver estos videos y estas imágenes. Ahora, ¿por qué me alejé cuando empezaste a opinar sobre otros sectores? Es precisamente para evitar las confrontaciones, porque así mismo como este puede ganar el primero, puede ganar otro, este puede ganar el primero, puede ganar el segundo, puede ganar cualquier lugar y cualquier otro. Al final es el mensaje que quiere llevar la gobernación provincial, la gobernadora, es que rescatemos la tradición y que nos unamos en familia, ¿verdad? Yo respeto cualquier tipo de opinión que tenga cualquier gente, pero no es que me fuide y que porque tenga algún favoritismo con cualquier otro sector. Lo que tú dices es bastante válido. Dentro de las reglas del concurso se circunscriben que los elementos a tomar en cuenta van a ser que la decoración se realice con objetos o materiales reciclados. Dentro de ese contexto, ¿tú tenías que decir algo? Sí, es verdad, lo que tú dices es que tú no estás a favor de ningún sector, pero yo estoy a favor al mío, por eso yo te explico lo que hay en el mío, yo no te puedo explicar. ¿Qué hay en el tuyo? Dime claro, dime claro, ¿qué hay en el tuyo? Tú estás mirando que lo del barrio de nosotros es una cosa clásica, una cosa natural, que tiene todo lo que se usa para una Navidad. Te lo tienes dibujado todo lo que pasó en aquel tiempo, que nosotros no existían, hasta los reyes magos. Vamos a seguir mirando, ven conmigo, ven. Claro. Vamos a seguir mirando, los reyes magos que están por ahí. Estos tígeres se van a mirar disparate. Véanlo ahí, véanlo ahí. Ey, hasta el tanque, a la doña le convido, a la decoración. Mira, 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 mira hacia arriba, mira. Ese es el ángel que la viene, mira, 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 ponte aquí de frente para que lo vea mejor. Por aquí, por aquí, por aquí. Mira, todo ese natural. Ey, pero el ángel, el ángel está encaramado ahí arriba, está encapuchado. Ey, mira, 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 aquí todo lo que hay natural, natural, real, mira. Mira, mira, nacimiento, mira, mira, natural, mira. Eso es que es natural. Nacimiento, ahí está el nacimiento, señores. El niño Jesús. Señores, visiten este sector. Vengan al sector La Colina. Yo espero que este fin de semana... Yo espero que este fin de semana las personas vengan al sector La Colina a visitar. Que vengan a darle apoyo a este sector, a darle calor también. Y que apoyen este sector. Compañe, ¿cómo usted ve la cosa? Está bonita. ¿Eh? Que el pueblo se siga animando. Está bonita y que el pueblo se siga animando. Ah, muy bien, muy bien. Para adelante, compañe. Este barrio que está más bonito, ¿verdad? Está para ti. Ah, pero mira para acá el arbolito, mira. Señores, esto está lindo. Ahí tenemos los reyes. Ahí están los reyes. Vengan, vengan, vengan a La Colina. Estoy empezando, mira el trineo. ¿Qué te parece, hermano? Es plástico, es todo bien, está todo bello. Que el pueblo se siga animando realmente, que sigan viniendo. Que sigan dando sus detalles, su bonito acón. Muy bien, muy bien. El trineo, mira, natural. El trineo, el trineo, el trineo, el trineo. Natural, 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 natural. Armando, hermano mío, ¿cómo está? Es bueno. Está bonito el barrio, está bonito. La gente tiene que venir a darle apoyo al sector, la colina. Mira, mira, la Santa Cena. Y aquí lo que hay es creatividad real. ¿La Santa Cena? ¿Dónde está? Aquí esto es lo que hay es real. Vamos para allá. Mira, mira, mira. Aquí esto es lo que hay es natural. Natural. Mira, mira, mira. Aquí hay creatividad real. Ok. ¿Me pueden explicar más o menos qué material usaron? Hay alguien por aquí. Natural, completamente, mira. Si tú informas de natural, hechas de su propia mano, ¿tú me entiendes? Es real. Es el yeso. Lo inventado, ¿me entiendes? Mira, la uva. Cualquiera se come una cosa. Mira la manzala, mira la manzala, mira, mira, mira. Ahí está el pollo horneado. A ver. Cena navideña. Vamos allá, vamos allá. Seguimos en el sector. Mira el oso, mira el oso. Todo lo que hay aquí. El oso polar. Ahí sí. Pero, ¿ves? Creatividad tenemos. Mira el padre Luis, mira, el padre Luis. Mira, mira, mira. Ey, el padre King, señores. El Guayacán. El Guayacán, ey, señores. Pero, eh, se han burlado aquí en este sentido, ¿eh? Maño, clase. Estoy yo estando buscando. Padre Luis King, el Guayacán. ¿Para qué tú me estás buscando? Yo no, yo no hablo con... Yo no, no contigo, mojo. Como si, te la vi ahí más. Te dejé en buenas manos. ¿Tú sabes dónde te dejé? Mira, esto es una sesión de fotos que tenemos, mira, natural. Te dejé en buenas manos. No discutamos eso, ¿eh? Mira, esto es una sesión de fotos que tenemos natural, mira. Te tiro pa'lante. Ey, esto está bonito. Sesión de fotos natural, mira, mira. Todo lo que hay aquí es natural. Ok, esto es para que las personas vengan a tomarse su foto ahí. Sesión de fotos. Sesión de fotos, ok. Y las personas vienen, ¡pam! Oye, mira. A tomarse su foto ahí. Vemos botella de cristal. Botella de cristal, estamos viendo. Ah, pues yo estoy pensando que esto es gente, de verdad, aquí parado. No, ellos se metieron para adentro. Mírenlos ahí. Ahí había gente. Claro que sí. Santos Reyes, mira para allá, mira. ¿Cómo es la vaina, Melchor, Baltasar y... Santos Reyes Mago. Santos Reyes Mago. Ok, miren la ahí, que se está respondiendo. Miren la ahí, miren. Yo quiero que tú me enfoces un poco de aquí para arriba. Ey, está bonito, está bonito, está bonito, está bonito, está bonito. Ven acá. Preséntate, dame el nombre tuyo. Invita a la gente a venir a la colina. Dale, rápido. El nombre mío es Javier Martínez. Le invitamos a que vengan a ver lo que es la cosa natural, real en creatividad. No son ni que las crucen nada más, claro. Tenemos colorido, tenemos todo natural. Mira, todo lo que tenemos en Oaxaca. Todo eso hecho. O sea, todo natural aquí, real. Ahí están los Reyes Magos, señores. No sé si me grabaste allí el... En el show me lo grabaste, en el cerdo. Ven, ven, ya. ¿Dónde vamos? Ah, ok, sí, ahí fue que empecé. Señores, medio plazo yo te informo. Suscríbanse a este canal de YouTube. Tengo el recorrido de... Tengo el recorrido de... Del sector Las Jésicas. Tengo el recorrido del sector Las Clavellinas. Tengo este recorrido de La Colina. Vamos a los Enemones en Sabana Larga. Y tenemos Bellavista también para este fin de semana. Todos los sectores, señores, estamos haciendo esto en todos los sectores, no con un sector en específico, para que no se entienda como que estamos destacando uno más que el otro. Todo el mundo tiene derecho a participar y a unirse en familia en esta Navidad. Medio plazo yo te informo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!